El lunes 30 de septiembre de 2013, el noroeste argentino estuvo nueve horas sin sistema. La empresa responsable fue Telecom Argentina, que en su web no publicó ni una información sobre los cortes en la red de fibra óptica que sucedieron en Tucumán y Santiago del Estero. Pero, irónicamente, el 2 de octubre de 2013, Telecom anuncia los avances de su reconversión tecnológica y la ampliación de su red para mejorar la calidad de los servicios y la concreción del plan de inversiones. En su compromiso empresario de responsabilidad social, Telecom Argentina dice que buscamos permanecer en la memoria de los habitantes de nuestra comunidad por nuestro compromiso social. Pero, en realidad, Telecom solo quiere hacerle ganar millones a sus inversores, explotando a nuestros empleados y sacarle millones a nuestros clientes, tener proveedores baratos, sin cuidar el medio ambiente. A Telecom solo le importa vender espejitos como ARNET 10 megas, pero le damos 2 megas, vender planes de personal y nunca cumplir con la conexión. Nuestro centro de atención es 0800-555-9999, llame ya y tal vez lo atentamos.